este tractor y una rastra agrícola empleada en la preparación del suelo previo a la siembra de productos como frijol y hortalizas serán parte de la maquinaria que podrán utilizar al menos 200 productores en cotobrus esta maquinaria fue adquirida por la comisión nacional de emergencias gracias al enlace de esfuerzos entre la institución y la junta de desarrollo regional de la zona sur quienes aportaron poco más de 30 millones de colones para comprar el equipo y así apoyar al sector agrícola afectado por la pandemia llegué a san vito de cotobrus a la municipalidad específicamente y pude ver donde la comisión nacional de emergencias hacía entrega a la municipalidad a determinada comisión y así a la entrega de un tractor y su respectiva rastra qué sorpresa más agradable les agradezco mucho a todos y cada una de las personas que hayan aportado algo para que eso se lleve a cabo que dios les bendiga siempre porque es un beneficio para los agricultores del cantón de cotobrus si en mi caso no me veo favorecido no importa sé que muchos cotobruseños se van a beneficiar y espero en dios que en las futuras administraciones también tengan esas herramientas para llevarle a los cotobruseños el bienestar y la ayuda muchísimas gracias que dios bendiga a los que aportaron de una u otra manera para que esto se lleve a cabo para solicitar esta maquinaria los agricultores deberán comunicarse con la municipalidad y solicitar agendar el equipo luego de esto deberán cubrir únicamente los gastos como la gasolina y el traslado esta iniciativa forma parte de una serie de estrategias llevadas a cabo de forma conjunta con el mac la municipalidad de cotobrus y la cne en la que se realizarán charlas de capacitación y seguimiento con el fin de potenciar al máximo los recursos un total de 200 productores de la comunidad del cantón de cotobrus se verán beneficiados con la compra de un tractor agrícola y una rastra para uso común de los agricultores que lo necesiten esta maquinaria permite la preparación del suelo previo a la siembra de productos de la zona como frijoles y hortalizas durante el año pasado gracias al enlace de esfuerzos entre instituciones se brindó un apoyo como semillas de frijol abono fertilizante entre otros elementos a las comunidades de buenos aires osa pérez celedón zambito y pilas también en buenos aires en la última entrega de insumos cada productor recibió 46 kilogramos de semillas entre frijoles rojo y negro lo que equivale a aproximadamente 200 hectáreas de cosecha recibieron insumos como fertilizantes y herbicidas que sirven para preparar el terreno y cultivar en mayo próximo